Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Sony Channel amigos vamos a hablar de Terelu Campos y es que Terelu Campos por fin comienza a sonreír hoy podíamos ver como hay muchísimas noticias y muchísimos portales que están anunciando que Terelu Campos posiblemente vuelva a pues Antena 3 hace tiempo que Terelu ya no trabaja para allí porque como sabemos tanto ella como toda su familia han trabajado muchísimos años para Tere 5 pero sí que es verdad que Terelu Campos en su día pues también trabajó y también hizo sus pinitos allí hizo unas ediciones de un programa que se llamaba La Granja vale hace ya pues pues imaginamos que hace ya pues por lo menos que 14 años o más vale pero bueno después ya cuando su madre fichó por Tere 5 pues ya a partir de ahí fue cuando ya pues empezó con Tere 5 y empezó con su madre y ya pues desapareció de esa cadena y claro ¿a qué programa iría Terelu Campos? pues bueno pues Terelu Campos iría a trabajar al programa de Espejo Público que es un magazine para los seguidores que no lo sabéis que por las mañanas pues es un programa también que dura unas cuantas horas y se habla pues de la actualidad de noticias y entre ellos pues Terelu Campos iría a hablar un poquito de la sección del corazón y claro pues hombre este programa lo que sí le haría sería una competencia directa no a Sálvame pero sí que le haría una competencia muy directa al programa de Ana Rosa ya que justamente se emite en la misma franja horaria y son programas pues muy parecidos no tanto no son tan parecidos porque sé que es verdad que en Espejo Público pues se habla más a lo mejor de noticias, de última hora, de sucesos y a lo mejor el de Ana Rosa parece que a veces también está un poquito más enfocado a noticias del corazón pero sí que es verdad que son los programas prácticamente pues unos programas que tratan de temas de esto pues de la actualidad y claro pues en este caso pues veríamos cómo Terelu pues iría allí y claro pues no sé Terelu Campos lo que podemos decir es que ella estaba muy optimista que estaba muy ilusionada decía que tenía proyectos y que tenía un futuro profesional inmediato y claro eso fue lo que ella le dijo sobre todo cuando Toño Moreno le hizo una entrevista y claro pues nos ataba un poco a pensar que era lo que podría ser muchos pensábamos que podría ser que volviese a Telemadrid otros pensábamos que podría ser que volviese a lo mejor el programa de Viva la Vida como está ahora mismo en el programa de Enma como está también colaborando los fines de semana pero claro lo que no nos podríamos imaginar es esto y es que ella volviera Antena 3 a lo mejor están diciendo hoy no sé pues como se suele decirles malas lenguas que los de Salva me están tan cabreados por este tema y por esta noticia que es por esto por lo que esta semana están a tope machacando sin parar a Teresa Campos y en este caso pues a todas las Campos porque como sabemos tanto a Terelu como a Carmen Morrego y aún más a Terelu cuando se le nombra a su madre pues le sienta muy mal y es muy sufridora porque siempre la relación que ha tenido madre e hija es una relación muy especial con Carmen Morrego también no nos cabe la menor duda pero sí que podemos decir que con Terelu siempre se le ha visto a Teresa como un feeling más especial así que por lo visto imaginamos que Terelu estará muy consternada por todas las declaraciones que hemos visto últimas y muchos dicen que incluso en este caso Mediaset por esta noticia que ha saltado de que posiblemente Terelu se vaya a la competencia es por lo que están intentando hacer un poquito más de mella no sabemos si será verdad o no pero nosotros por si acaso pues lo decimos y nada como siempre en Choney Channel pues ya sabes que agradecemos tus comentarios nos gustaría pensar que qué opináis de que Terelu pues se vaya a otro canal que ahora esté allí no sé ahora ya no podrán decir que es por su madre porque vamos a ver ahí su madre sí que no tiene nada que ver pero bueno no sé como siempre en Choney Channel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal